Un poco de gastronomía en la vida moderna de Analia. Viajamos con la mente y el alma a la bella Guatemala. Este país centroamericano es cuna de culturas autóctonas antiguas, con una gran influencia del pueblo maya, y su mezcla y mestizaje con los conquistadores españoles. Esta mezcla de culturas, que subyacen la mayoría de las costumbres del pueblo guatemalteco, pudo entremezclarse con el mismísimo ADN de los pueblos de la zona, y muchas son las tradiciones que al día de hoy continúan. Tal es el caso de muchos de los platos típicos de Guatemala. De hecho, en 2007, el gobierno declaró Patrimonio Cultural de la Nación a cuatro platos típicos, varios provenientes de la fusión de la cocina precolombina con ingredientes de origen hispano-árabe. El jocón, el pepian, el cac-ic y los plátanos al mole. Les cuento de qué tratan y nos tentamos juntos. El jocón es un caldo verde de carne de ave con papa y una verdura llamada whisky. El color verde se debe a que usa miel tomate, una fruta que es verde y un poco ácida, con una envoltura o cáscara que se seca al madurar y que se debe retirar para su utilización. El pepian es un plato de vegetales asados casi hasta quemarlos, lo que provee el sabor característico, y una variedad de especias y carnes, entre las que se puede utilizar pollo o res. El cac-ic es un platillo indígena de especias, vegetales y pavo, una sopa típica de origen prehispánico que debe su nombre a los mayas, cac, derivado de la palabra rojo, e ic, que proviene de caliente o muy picante. Y por último, siempre postre. Los plátanos al mole, que se preparan con chocolate, sésamo y canela. También son asados como en el pepian. Toda una variedad de ricos platos que podemos probar la próxima vez que pisemos el cálido suelo guatemalteco. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver los videos ni bien salgan. Hasta la próxima.